Luego de darse a conocer que el pasado jueves 8 de agosto se llevaría a cabo una reunión del Consejo Nacional de Seguridad Pública en Campeche, en la cual se recibiría la visita del secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, el gobernador del estado Fernando Ortega Bernés culpó una vez más a los medios de comunicación de esta mala información, indicando que sí habrá reunión, pero desconoce la fecha. Al cuestionarle sobre esta situación y la razón de la cancelación, el mandatario estatal respondió que no sabe de dónde sacan esta información los medios de comunicación. La máxima autoridad estatal ratificó que el gobierno del estado y del área de comunicación social no se generó esta información. Respecto al tema de trata de blancas en Campeche y la situación de trata de personas, Ortega Bernés dijo que es un problema que se da a nivel nacional. Es un delito que tenemos que combatirlo y que tenemos que cuidar. Si hay, como hay en todos lados. Sin embargo, tenemos también muy focalizado y también tenemos en nuestro Código Penal, así como hay cosas en el Código Penal que a veces se señalan que no son las más adecuadas, hoy la trata de personas es un tema que está debidamente codificado. Muchísimas gracias.